En Cuauhtémoc, bajé mi sueldo y el de los funcionarios para repartir uniformes gratis a los niños de preescolar, primaria y secundaria. Invertir en obra pública y reducir la deuda del municipio. Soy Indira y quiero ser diputada federal para ser la voz de los colimenses en el Congreso. Para que Colima sea un mejor lugar para vivir. Tú decides, promesas o beneficios. Vota este 7 de junio por Indira, diputada federal. Con Indira, yo sí, partido de la Revolución Democrática. Alegrate, Colima, Indira está cerca de ti.